Hola, para los que no me conocéis, me llamo Ana. Soy una enamorada de bordado botánico. Hace poquito he grabado un nuevo vídeo de cómo rematar el bastidor atrás. En el canal también tenéis otro vídeo de cómo rematar el bastidor rápido, fácil y sencillo y también bonito. Y esta vez os traigo un poquito otro estilo, bueno, bastante diferente. Es un estilo mucho más profesional y más entretenido también. Así que si te interesa saberlo, aprenderlo y utilizar para tus bordados, vamos allá. Hola de nuevo. Este es un encargo de tres bastidores para un dormitorio y mis encargos los remato de esta manera. Pues ahora, en ejemplo de este bastidor pequeño, te voy a enseñar cómo lo hago. Primero de todo, vamos a recortar por aquí la tela que nos sobra. Yo utilizo, ay mejor así, yo utilizo las tijeras así en zig zag, pero no puedes hacerlo con cualquier tijera que no tiene importancia, porque al final esto no se verá. Vale. Una vez recortado, cogeremos un hilo normal. Bueno, en mi caso es de algodón, pero podría ser cualquier hilo, así para coser. Y normalmente, si es hilo muy finito como este, lo hago... Ahí. Lo hago como en tres o cuatro. Lo doblo como cuatro veces. Así, para tener cuatro hilos. Lo he cogido demasiado largo de todo, porque claro, ese diámetro es bastante pequeñito. Pero como acabo de hacer los grandes, ahora ya automáticamente iba cogiendo un trozo grande, pero realmente no hace falta tanto. Y con una aguja vamos a repasar nuestra tela, así, por todo el diámetro. Bueno, diámetro es esto. Pues por todo el contorno. Ya hemos repasado todo el contorno con hilo. Y ahora aquí vamos a hacer un nudo. Lo ideal es tener una ayuda aquí. Mi ayuda ya ha llegado. Así. Y... Opa. Ya está. Muchas gracias. Y ajustamos así sin que se rompa el hilo, pero bastante fuerte, para que este esté bien tensado. Atamos un par de nudos más. Lo cortamos. Pasamos. Y pasamos este hilo. En principio ya no se verá, pero no sé. Me gusta pasar este hilo ahí. Un poco más adentro del bastidor. Así. Detrás. Ahí. Y con el otro también. Lo hago un poco incómodo para que puedas verlo en el video. Pero claro, normalmente lo hago en la mesa. Así. Y una vez las puntitas están aquí, las cortamos. Lo cortamos. Lo cortamos. Uy. Cuánto hilo. Vale. Después lo barremos. Lo cortamos. Y de momento apartamos esto. Después vamos a necesitar algún cartón. Yo tengo este de casa de libros. Mira, este a lo mejor. Necesitaría este diámetro de abajo, el aro de abajo. Voy a gastar este porque este ya no se puede aprovechar después. Y este a lo mejor por alguno más grande serviría. Así que normalmente reutilizo los cartones. Lo importante es que el grosor aquí no sea muy gordo. Porque los que tienen por dentro como un papelito más así, que son más gruesos, no queda bien. Yo he probado y no queda bien. Y si no tienes nada así, pues a lo mejor comprar algo en capelería. Pero nosotros siempre tenemos por casa algún cartoncito así. ¿Vale? Pues por fuera de este aro pequeño marcamos el círculo. Si tú solo tenías un bastidor con el que trabajas y tal, entonces antes de hacer todo esto tienes que desmontar tu trabajo, marcar en el cartón el círculo y después ya hacer este remate aquí. Pero yo como tengo tantos bastidores por casa, pues he hecho así. Vale. Y ahora pues lo que hacemos es recortar. Recortar. Vale. Bien. Esto todo nos sobra. A veces tela de bordar es súper transparente y hay que intentar elegir cartón de un color neutro, incluso blanco. Pero en este caso la tela es bastante gruesa. La tela que vamos a utilizar para poner detrás no es transparente tampoco tanto. Así que este cartón de casa de libro nos sirve perfectamente. Creo que el verde pondré así aquí y lo que es tono natural lo pondré hacia el bordado. Vale. Entonces este trocito de tela tan bonito que me queda. vamos a hacer el siguiente. Vamos a marcar así más o menos. Y también lo recortamos. Yo otra vez utilizo esas tijeritas que me encantan, pero con tijeras normales también va bien. Vale. Y con esto hacemos lo mismo. Vamos a hacer, vamos a medir un trozo de hilo. También así más o menos en cuatro. Cuatro hilos. Esta vez sí que he cogido un trocito de hilo más corto. Así para que nos llegue justo para el círculo pequeño. Y repasamos todo el contorno. Y repasamos todo el círculo pequeño. El cartón. Ajustamos. Hacemos un nudo. Aquí es un poquito más fácil. Aquí normalmente lo hago yo sola. Pero también si alguien puede ayudar, mejor. Si. Y ya está. 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 Vale. Una vez esté hecho esto. Yo, claro. Yo pego. Así una cosita. Utilizo esta cinta. Puede ser que la pondré. Sí. Abajo de este vídeo pondré qué cinta utilizo, porque a lo mejor vosotras también. Si queréis enganchar algo así, como es muy ancha, la utilizo la mitad normalmente. Perfecto. Vale, esto lo aprovecharemos para el próximo encargo. Realmente esto se pone así. Más o menos así. ¡Ay, qué lástima! Que estoy tapando al conejito. A ver. Bueno, no pasa nada. Vale, y voy a enchufar la plancha y tenemos que plancharlo. Vale, ya se ha calientado la plancha. Lo planchamos. Bueno, lo hago por este lado también porque a veces cartoncito se deforma un poco. Vale, así perfecto. Voy a retirar la plancha. Por último, vamos a necesitar otra vez este hilo en dos hebras. Esta vez tiene que ser más largo que anterior. Bastante más largo. Bastante más largo, pero solo en dos hebras. En una punta hacemos un nudo. Y ahora lo que vamos a hacer de algún ladito, así. Pasamos así. Y volvemos a pasar para hacer como que una fijación, como un punto más aquí. Vale. Ahora, ponemos nuestro bordado y primero, como yo tengo esta cinta aquí pegada, claro, tiene que ir simétrica hacia el colgador. Si aquí no tienes nada, pues en principio te da igual cómo quedará. Y más o menos engancho aquí para saber por dónde tengo que empezar. Vale. Desmonto lo que es arro grande, con cuidado lo quito. Y ahora vamos con unos puntitos así, poco a poco, repasar todo el contorno de nuestro trabajo. Va quedando más o menos así, y seguimos. Pues hemos hecho más la mitad, seguimos. Vale. Y aquí hacemos un remate, damos dos vueltas a la aguja, ajustamos. Ay, se me ha hecho aquí. A ver. Tenemos que estirar hasta que quede así, un nudito casi invisible. Después, pasamos aguja, pasamos aguja por aquí, así. Y la cortamos a ras. Ya está. Ahora solo nos falta volver a colocar el aro de bastidor. Así. Me gusta colocar para que aquí el aro y el fondo de atrás esté al mismo nivel y aquí que sobresalga un poquito. No sé, pero cada uno ya hace como le gusta. Ajustamos el tornillo y así remato todos mis encargos. Sé que hay algunas chicas que utilizan cola o silicona para pegar, pero a mí me encanta hacerlo con hilo. Así que yo lo hago así, pero bueno, lo importante es que quede bien. De qué manera está hecho es cada una elige su estilo. Espero que os ha gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Gracias. Adiós. Adiós.